Aquí en este material ojalá pudiéramos reproducir miles de miles y encartarlos en los periódicos, distribuirlos en las calles. Ahora que la gente sale y hacen cola frente a los establecimientos donde hemos logrado, como lo vamos a lograr en todo el país y en todos los rubros, bajar los precios. Bajar los precios. Abajo los precios. Abajo la especulación. Abajo la guerra económica. Abajo la conspiración permanente. Y fíjense ustedes, compatriota, apenas nosotros estamos dando los primeros pasos de una gran ofensiva, de una gran batalla económica por nuestra patria. Y lo que hemos descubierto, bueno, ustedes lo han visto. Ustedes lo han visto. Un gran desfalco sobre Venezuela. Y una relación directa entre los actores económicos que han aprovechado las libertades económicas de Venezuela para hacerle daño al país. Porque han aprovechado primero, bueno, para inflar los precios, el dólar 6.30 que es el dólar del país, de la patria. Entonces la oposición irresponsable, y que está detrás de la conspiración, acusa maduros responsables de los precios, cuando ellos estaban por debajo, moviéndola toda. Pero no se imaginaban lo que le teníamos preparado. Lo único que yo lamento es haberlo hecho, no haberlo hecho antes. Lo debía haber hecho antes. Claro, la idea completa de la operación la fuimos madurando, porque hacíamos inspecciones, pero no era suficiente. Había que hacer un sacudón, un sacudón económico, constitucional y legal como el que hemos hecho. Yo quiero agradecerle a todos los compatriotas por haber sido hasta ahora, y llamarlos a seguir siendo garantes de la paz, de la tranquilidad. El plan que la derecha articuló hace una semana fue llenar al país de saqueos. Y junto a la Fuerza Armada y el Pueblo Unido, hemos garantizado en paz bajar los precios, estabilizar la economía real, y favorecer a miles de familias, a millones de venezolanos. Nosotros tuvimos la reunión del órgano... Hay que dar un reunido en el despacho 2 del Presidente de la República, quedó el órgano superior para la defensa popular de la economía. Y allí, bueno, surgieron un conjunto de temas que estamos trabajando, nuevas acciones. Mañana vamos a ir de manera sorpresiva a la inspección a dos objetivos. A denuncias que nos han llegado de comercios que sencillamente no han bajado los precios, inclusive algunos que los han subido. Está bien. Hasta allí vamos a llegar mañana domingo, desde la primera hora que se abran esos comercios. Y el segundo objetivo es comercios reincidentes, que volvieron a subir los precios. El que esté reincidente, ¡ay, Dios santo! No tiene excusa. Bueno, eso es lo primero que estuvimos viendo. Vamos a golpear muy duro a los reincidentes. Igualmente, estamos estudiando allí. Yo hago un llamado, como he dicho, un llamado a la paz, a la tranquilidad, a mantenerse con felicidad. La gente hoy llenó las calles, una cosa increíble. En música y eso. Yo llamo a todo el mundo a ahorrar, a moderar el consumo. Como dice por ahí, unas cuñas que están haciendo, a bajarle dos al consumismo. A estar tranquilos, más bien a ahorrar, a disfrutar de la familia, de los niños de la familia, paseando. Y bueno, poco a poco a ver las prioridades verdaderas de la familia. Yo ayer vi una declaración de una muchacha. Tendría 22 años y ella dijo, bueno, estoy muy feliz porque pude salir. Yo me casé recientemente y cuando vine a comprar esta nevera, estaba en 40.000 bolívares. Y vi una cocina y estaba en 25.000 bolívares. Estoy feliz porque hoy, con menos de la mitad, pude comprar la nevera y la cocina porque me acabo de casar y estoy constituyendo un hogar. Yo vi esa reflexión de una muchacha de 22 años con aquella conciencia y dije, fíjense, una muchacha humilde, tiene capacidad de consumo porque seguramente en su familia, o ella, o su esposo, o su familia trabajan. Hemos defendido el salario y los ingresos de los venezolanos y ella fue con una prioridad. Vio la oportunidad. Es entendible. Como la señora Clotilde, pues. Ustedes vieron a Clotilde ayer que la acusaron de ser saqueadora, la famosa Clotilde. Sí, va. Clotilde, con Clotilde la vamos a apoyar con todo para que demande a esas empresas que en el mundo la sacaron como saqueadora. Cuando ella fue con su... Ella trabaja en servicio doméstico y tiene sus ahorritos. Mira Clotilde. Tiene sus ahorritos. Y agarró los ahorros cuando vio la oportunidad nunca había tenido una licuadora. Y fue, compró una licuadora, un televisor modesto pero bonito y algo que le criticaban los racistas sociales. Porque hay un racismo de tipo social que es el desprecio al humilde, al pobre, al trabajador. El desprecio. Y lo practica. Ese veneno lo practican y lo inoculan en la conciencia de miles de venezolanos la oligarquía fascista que ustedes conocen. El racismo social. Entonces decían, cómo esta mujer saqueadora, decían ellos ahí por Twitter y por varias vías, va a comprar un Blu-ray. Fin de mundo, los pobles con Blu-ray. Así dicen ellos. Fin de mundo. ¿Y por qué no? Yo no sé qué es Blu-ray. Yo nunca he visto un Blu-ray. Pero me explicaron que era como un beta más. Como un VHS. ¿No? Como un DVD. Bueno, pero... Cayó la cédula, pues. Pero bueno, para que se entienda. Porque aquí hay viejitos que no entienden que es un DVD, pues. Ah, beta más, sí. Entonces, cuando llegó el beta más, eso fue una revolución, ¿verdad, Teresita? Eso fue un beta más. Uno metía ahí la película para atrás y para adelante hasta que se rompían. Entonces, que entonces, fin de mundo, los pobres en Venezuela saqueando por un Blu-ray. No estaba saqueando. No estaba. Eran sus ahorritos. ¿Verdad? Y ella pudo. con sus ahorros modestos, gracias a la gran batalla y ofensiva económica que yo lancé junto al pueblo, pudo comprar por un 25% del precio justo, por el precio justo, lo que los capitalistas, parásitos y burgueses le negaban con la especulación. Pudo comprarlo, como lo está comprando. Pero yo llamo a todos y a todas a moderarse, a ahorrar. Vamos a premiar el ahorro. Ya viene la militante, caballero. El martes me entregan la militante. Y con la militante vamos a profundizar la recuperación de la economía. A profundizar. Así es. Aquí hay unas declaraciones del presidente Rafael Correa que me están pasando por prensa latina. El presidente de Ecuador rechazó las críticas a los gobiernos de Venezuela y Argentina al asegurar que ambos lograron sacar sus países de las crisis. Dicen que Venezuela y la Argentina están destrozadas. ¿Destrozadas desde el punto de vista de quién? ¿De la oligarquía que ha perdido su poder? ¿O de la prensa corrupta que hace oposición a sus gobiernos? Se preguntó el mandatario ecuatoriano. ¿Ah? Hoy, un saludo al presidente Rafael Correa. Muchas gracias, querido camarada. Presidente hermano. Presidente hermano, lleno de una gran sabiduría. Nosotros vamos a seguir ahora con la militante estableciendo el nuevo orden económico interno. Un nuevo orden. Ya tengo lista la ley habilitante para crear el Centro Nacional de Comercio Exterior de Venezuela y la gran corporación de comercio exterior que va a dirigir todas las importaciones y compras nacionales del país. Va a dirigir el nuevo sistema de administración de divisas que va a tener controles previos y posteriores. y para entregarle a usted las divisas para que X empresa traiga un producto que necesite Venezuela de verdad, usted me firma un contrato de fiel cumplimiento allí. Me pone su huella digital o dactilar, me pone su firma y se compromete con todo lo que tiene. Porque si yo le voy a dar a usted 10 millones para traer vamos a poner no sé leche en polvo o traer un Blu-ray usted lo trae y lo vende a precio justo. No lo va a vender mil por ciento más. Allí usted lo va a firmar. Así que el que venga a solicitar divisas está bien. Primero me demuestra que eso es una necesidad. Ah, ya va a salir la derecha económica, la oligarquía económica, Fede Cámaras, Conce Comercio, Benancham y sus asalariados, sus asesores a decir no, Maduro va a hacer las cosas más difíciles. No, ahora es que van a ser más fáciles. Más difícil es el sistema que ellos perforaron y se metieron por todos lados para robarse las divisas del país. Lo que nos explicó ayer el ministro Alejandro Fleming una empresa llamada Compumol una de las facturas una de las facturas se le dieron cien mil dólares para traer cincuenta computadoras. Las computadoras en la Florida cuestan cuatrocientos dólares de ese modelo que iban a traer. Él puso en la factura sobre facturación puso mil doscientos cincuenta dólares. ¿No es así? O sea, ya facturó allá de los cien mil dólares solamente invirtió veintitrés mil ya sobre facturado. Quiere decir que se agarró setenta y siete mil dólares y los metió solo de esa factura en una cuenta allá. ¿Ah? Llena fíjense especulación de precios remarcaje de precios usura especulación utilización ilícita de los dólares que la república le da seguramente venta de dólares al mercado paralelo ilegal está lleno de ilícitos y que quiere la derecha venezolana que nos quedemos cruzados de brazos y que el capital y la burguesía parásita aunque a algunos no les gusta que yo diga esto me perdonen entonces yo pido perdón para decir esta verdad la burguesía parásita que se traga a los venezolanos la dejemos libre que se trague a Venezuela entonces yo le pido en primer lugar a los venezolanos no caer en el consumismo fíjense son dos son dos extremos perniciosos para la economía del país para la economía de la familia uno la especulación el remarcaje el ladronaje lo estamos controlando pero el otro es el consumismo que salgamos todos a consumir a consumir a consumir bájale dos otra cosa yo le pido nosotros vamos a llegar hasta el último rincón y vamos a establecer la verdad pues si hoy sábado 16 dentro de unos minutos ya domingo 17 si nosotros llegamos el 27 a X sitio vamos a saber cuánto estaba cobrando hoy el que tenía sobreprecio lo vamos a saber todo así que yo pido dos cosas en público uno a los venezolanos no le compren nada a los que estén robando con precios inflados denúncienlo háganlo saber pero no le compren nada nada es nada y no lo denuncian no le compren nada yo pido máxima colaboración y si es posible máxima disciplina social en esa conducta no le compremos nada a los ladrones denúncialo para llegar nosotros bueno Venezuela es grande quizás nos tardemos un poquito en llegar a un sitio pero vamos a llegar y usted nos va a tener que mostrar la factura precios todo bueno si ustedes pueden si ustedes pueden ciudadanos ciudadanos comuneros comuneras bueno todo el mundo tiene un celular aquí a veces tienen hasta dos celulares Venezuela es el país de mayor consumo per cápita de América Latina y del Caribe en celulares tienen más celulares que habitantes agarra el celular y tómele foto a los precios inflados y nos colabora dándonos eso cuando lleguemos como parte de las pruebas de demostración entonces yo paso de esta recomendación a todos nuestros compatriotas a otra recomendación y vamos a poner una fecha límite que estamos evaluando en el órgano superior yo salgo aquí a esa reunión otra vez vamos a poner una fecha límite muy pronto va a ser la fecha para que todos hayan bajado los precios al nivel de precios justos todo el mundo de este país entonces yo le recomiendo a usted al nivel que esté productivo de importación de distribución proveedor mayorista o grandes comerciantes yo le recomiendo ponga los precios justos por motus propios porque vamos a llegar vamos a llegar y va a ser peor el que más se tarde porque voy a sacar una normativa especial penalizando a aquellos que se hicieron los locos y no bajaron los precios porque no había llegado a la inspección ¿están de acuerdo? aprobado entonces yo le digo también yo le digo miren camarada yo les digo también anuncio a los pequeños y medianos comerciantes del país es un poco tarde quizás se enteren al amanecer o mañana hay que repetir esta parte 11 y 21 de la noche del sábado 16 de noviembre de este año 2013 les anuncio desde acá desde el palacio presidencial de Miraflores pequeños y medianos comerciantes vamos a iniciar esta semana en fecha que anunciaré mañana un registro nuevo y único de todos los pequeños y medianos comerciantes de este país para yo protegerlos a ustedes para poder aplicar y activar el fondo nacional de compensación y apoyo de los comerciantes para que ustedes me digan quienes son sus proveedores y para poder regularizar los precios hacia abajo sin afectarlos negativamente atención registro único y nuevo de pequeños y medianos comerciantes son miles cuenten con nosotros tanto los dueños de los comercios de diversos signos que son víctimas de los mismos especuladores del gran capital agiotista ahora dicen que también agiotista no les gusta y parasitario porque hay gente que no les gusta por la crudeza del lenguaje son víctimas también porque que pasa si tu tienes un abasto o vendes una zapatería o vendes juguete y vas tienes un proveedor o que te llevan los productos o que tu vas a comprarlos a buscarlos y el te pone por ejemplo ese 4 te lo coloca en mil bolívares a pesar de que cueste 200 para poner un ejemplo tu lo tienes que vender en 1100 por ejemplo para ganarle un 10% o en 1115 en 1200 pero ya tu fuiste víctima de el verdad entonces tu vienes aquí te inscribes en el registro y yo te apoyo a ti hasta que regularicemos el precio porque voy directo al proveedor tuyo y lo obligo legalmente de acuerdo a los costos reales de ese 4 a poner los precios justos y que te venda a ti con precios justos te venda con precios justos y vamos regularizando estabilizando la regularización y la bajada de los precios estabilizando si se puede lo acabamos de demostrar por primera vez en la historia económica de Venezuela los precios de los productos han bajado quiere decir que la revolución puede el pueblo puede entre todos podemos y yo quiero que lleguemos al primero de enero del 2014 regularizados estabilizados es mentira que aquí ellos tienen capacidad para sabotear el abastecimiento no lo van a tener resulta que los recursos los tenemos los vamos a regularizar a ellos hemos conseguido por ejemplo en electrodomésticos hemos conseguido almacenes en los andes en el centro del país y en occidente con electrodomésticos para todo el país por lo menos para un año escondido ah no y todavía hay claro estoy seguro los cauchos bueno nosotros logramos logramos con los autopartistas vendedores de repuestos mayoristas y de cauchos una baja sustancial ¿cuánto fue Jaime? entre 20 y 37% esa tabla esa tabla que estamos estableciendo matemáticamente la vamos a explicar tiene tiene la magia de la matemática tiene la magia de la matemática vamos a explicarla muy bien porque nosotros lo que queremos es precio justo ¿qué es un precio justo? pregunto bien ¿qué es un precio justo? en este momento histórico es el precio que le permite una ganancia de acuerdo al costo del producto para sostener la actividad económica del proveedor del comerciante o del productor ¿verdad? una ganancia justa correcta legal moderada claro entonces vamos a ir estabilizando eso para eso tengo ya como dije está lista la primera ley habilitante que es la creación del centro nacional y la corporación de comercio exterior la segunda habilitante casi está lista la estamos trabajando que es la habilitante la ley de carácter orgánico le vamos a dar para establecer y regular lo que son los costos las ganancias y los precios de todas las actividades económicas del país para tener un poder regulatorio del costo la ganancia los precios y otras cosas que iremos anunciando que se van a establecer ahí de manera detallada miren señores compatriotas camaradas veníamos hablando ahorita el compañero barriento el compañero arriaza cuando veníamos caminando para acá esta economía que nosotros tenemos tiene los motores bien establecidos por nuestro comandante Chávez en estos 14 años para crecer de manera sana este año vamos a crecer a pesar del sabotaje la inflación no las están disparando por encima de 50 pero yo creo que con lo que ha sucedido esta revolución la inflación podría ser menos 50 ya depende de los técnicos los tecnócratas del banco central porque estamos restableciendo precios a enero de este año y un poquito atrás y precios justos precios justos compatriotas son porque le respetamos hasta el margen de ganancia pues en los distintos actores económicos hasta eso porque a veces provoca otras cosas ustedes saben pero no nos podemos dejar llevar por las emociones tenemos que ser equilibrados justos pero sobre todo justos con el pueblo que el pueblo tiene derecho a vivir en paz a ejercer sus derechos económicos que no se les sabotee la economía si nosotros no hubiéramos reaccionado que hubiera pasado en este país íbamos a un caos es como meterse con un gigante con un gigante no se con que compararlo un gigante y uno empieza a meterse con el gigante le agarra una vara y le empieza a dar por la barriga y le de por aquí y le de por allá y le da hambre y le quitas la comida hasta que ese gigante te agarra te hace así y te pulveriza un hombre de dos metros y medio estaban metiéndose con el gigante que es el pueblo de Venezuela y no saben que la fuerza volcánica de este pueblo la fuerza y la energía de este pueblo de 89 ya no es la del 4 de febrero del 92 ya no es la del 13 y 14 de abril del 2002 la fuerza la fuerza que este pueblo tiene y su fuerza armada trasciende ya todas esas épocas históricas y esa fuerza la tenemos nosotros que seguir canalizando para la paz para la construcción de lo constructivo valga la expresión para construir lo bueno para esto pues para lo grande para lo grande para las comunas para la economía productiva para construir la paz desde adentro en las comunidades para la gran misión barrio nuevo retricolor y para hacer como vamos a proponer en la ley y yo se lo propongo a ustedes también para hacer realidad las propuestas que nos han llegado de muchos consejos comunales de incorporar desde ya lo vamos a incorporar en la ley a los consejos comunales y a las comunas como figuras de derecho público para ejercer todas las labores de inspección y fiscalización de regulación de precios y de la actividad económica a lo largo y ancho del territorio nacional y desde ya ustedes háganlo compañero Reinaldo y tu risa y bueno compañeros que están bajo esta responsabilidad desde ya se puede hacer olvídate la gaceta esto va a ser una ley no existe eres invisible bueno por eso estoy diciendo va a la ley la ley de carácter orgánica yo espero propuestas de ustedes en la reunión de mañana sobre estos temas sobre este tema específicamente y en segundo lugar yo propongo que ustedes hagan un plan más ambicioso más abarcador para que ustedes el lunes martes miércoles a llegar a sus comunidades camaradas me ayuden al registro nacional llamen a todos los comerciantes de su comunidad y digan vengan para acá vamos a ayudar al presidente maduro a hacer el registro nacional porque yo quiero ayudar a esos comerciantes apoyarlos sacarlos de las garras de quienes los explotan y le venden precios a productos exorbitantes yo quiero que ustedes se incorporen en la jornada nacional una vez que yo la convoque de acuerdo a la ley para hacer el registro nacional único de pequeños y medianos comerciantes pero lleguen ustedes a las comunidades convóquenlos vengan para acá nos reunimos con el presidente él quiere hacer esto está dispuesto vente para acá y vayan haciendo un censo de todos los comerciantes y apoyarnos a intrapoyarnos ¿están de acuerdo? bueno aprobado todo el mundo todo el mundo